Una mujer de 18 años de edad falleció luego de ser atropellada por uno de los vehículos que competía en un rally de Gran Canaria en España. Según información de las autoridades, el piloto del automóvil perdió el control y atropelló a varias personas. Vea esta y otras informaciones en el siguiente bloque de noticias internacionales con María Esther Ordóñez. La aficionada murió tras ser brutalmente atropellada por uno de los vehículos que participaba de una competencia de automovilismo en España. En las imágenes se ve que al parecer el conductor del carro pierde el control y termina saliendo de la pista justo donde se encontraba la víctima observando el desarrollo de la carrera, dando lugar a la tragedia. El video del momento en el que se dio el percance ha sido publicado en las redes sociales. Las autoridades policiales indicaron que otra persona que estaba junto a la víctima mortal resultó con lesiones en su cuerpo por lo que fue llevada a un hospital.